¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a X-Pilot Gamer MX, pues vamos a dar continuidad al plan de vuelo que armamos con la herramienta SimTool Kit Pro. Y comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, pues bueno ya estamos listos para darle continuidad a este vuelo, tenemos ya todo listo y preparado, vamos a la cabina del avión. Y por acá tenemos ya la ruta y el plan de vuelo cargada a nuestro FMC. Vamos a revisarlo, vamos a darle en plan y vamos a darle Lex. Vamos a ver paso por paso cómo podemos poner esta ruta y por acá tenemos ya el primer paso, el segundo, el tercero. Por acá sigue la ruta hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y como pueden ver, pues bueno, aquí ya vamos a hacer la aproximación final para el aterrizaje. Por acá la ruta se ve, muestra todo bien, como lo dejamos en el anterior video, nada más es cuestión de validar. Para que en la ruta no haya ningún problema y que podamos hacer la aproximación conforme a lo esperado. Así es amigos, pues bueno, vamos a preparar todo, ya tenemos todo listo casi. Ya nada más falta poner la parte del Ground Handling. Bien, que podamos drive away. Vamos a solicitar mientras el bear pushback. Vamos a iniciar virando hacia la izquierda para poder agarrar la pista número 03. Confirmamos y estamos listos. Vamos a confirmarlo por acá. Tenemos nuestro bear pushback y lo iniciamos. Por acá no tenemos ningún problema. Vamos a ver cómo los servicios de tierra se van alejando, se van quitando. Y el cual, pues bueno, el pushback ya lo tenemos de este lado. Está llegando hacia nuestro avión para poder iniciar el vuelo. Así es amigos, pues bueno, vamos a preparar y hacer un corte para que nos vayamos directamente a la pista. Regresamos. 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 ¿Qué tal amigos? Bueno, ya tenemos todo listo, todo preparado. Vamos a darle la potencia a los motores poco a poco para que podamos hacer el despegue. Y por este lado, pues bueno, no hemos tenido ningún problema. Nuestro plan de vuelo sigue estando bien. Bien, sin ningún contratiempo y vamos a empezar a despegar. Vamos a darle toda la potencia para ver cómo nos va con este vuelo inicial de SimToolkit Pro. La verdad es que, pues bueno, me gustó, me encantó la herramienta. Y vamos a ver qué tan exacta puede ser. Pero por lo mientras, por ahora la creación del plan de vuelo fue bastante sencillo. 80 nudos y vamos a empezar a levantar el vuelo. Por aquí ya estamos avanzando. Y vamos a empezar a levantar el avión sin ningún problema. Y en 400 pies vamos a empezar con el piloto automático. Así es, levantamos el tren de aterrizaje. Viramos un poco a la izquierda y vamos a empezar. Tenemos 400 pies. Vamos a activar el piloto automático. Piloto automático listo. Activado, check. Y por ahora, pues bueno, tenemos los flaps. No tenemos ningún problema. Vamos en 175 nudos. Vamos a subir hasta 200. Y 250. Por acá tenemos un bank angle. No hay problema en esta parte. Y bueno, vamos a subir hasta 250 nudos. Nada más que en estos botones se mueve muy rápido. Por ahora tenemos activado el vertical speed a 1.5. A 1500 vertical speed. Y por ahora, como pueden ver, está tomando la ruta. El avión sigue ascendiendo. Vamos, bajamos un poco el morro para poder tomar velocidad. Y empezar a subir hasta 250 nudos. Todo se ve perfecto. Por acá estamos ascendiendo, tomando la ruta. Y vamos a empezar a apagar las luces de despegue y aterrizaje. Por este lado. Y vamos a tener una toma aérea. Para ver cómo se ve. La verdad es que se ve súper bien. Excelente, amigos. Pues bueno, tenemos un vertical speed de 1500. No tenemos ningún problema. Vamos a empezar a subir los flaps. Para que podamos ascender hasta los 23.000. Para poder ascender hasta los 36 en un segundo paso. Así es, amigos. Vamos, empezamos a subir flaps. Estamos 220 nudos. Por ahora no tenemos ya ningún problema. Perfecto. Así es, amigos. Pues como pueden ver, estamos ya ascendiendo. Sin ningún problema en el avión. Por acá otra vista. Vamos a apagar las luces de las alas. Y del logo de la aerolínea. Vamos a ver cómo nos va. Pero por ahora la ruta está tomándola. Sin ningún problema. Estamos subiendo perfecto. Perfecto. Vamos a iniciar. Estamos en 273. Vamos a ponerle hasta 290. Vamos a ponerle hasta 300. Para que podamos hacer una aproximación. Por acá tenemos ya 320. Y listo, amigos. Pues bueno. Vamos ascendiendo hasta los 23.000 pies. Para posteriormente subir hacia los 35.000 pies. Por acá tenemos ya la ruta planificada. El avión está tomando la ruta sin ningún problema. Como pueden ver, aquí están los legs. Todos sin problema. Y por ahora, pues bueno. Faltaría esperar a que lleguemos a la aproximación final. Y vamos a hacer un pequeño corte. Y regresamos. ¿Qué tal amigos? Pues bueno. Ya estamos aquí listos. En la mitad del vuelo. Vamos a empezar a iniciar el proceso de descenso. Y ahora les quiero mostrar la parte de SimToolkit Pro. La herramienta en vivo. El mapa en vivo. La verdad es que está genial. Me encantó. Y bueno. Por acá ya estamos nosotros. Tenemos otra herramienta que se llama Airspaces. Que ya les había mencionado de esta herramienta anteriormente en otro video. Y estamos cruzando el estado de Coahuila. Ya pronto vamos a iniciar con el proceso de descenso. Vamos a sobrevolar sobre Monclova. Y por ahora, pues bueno. Ya vamos a empezar a iniciar con este proceso. Así es amigos. La verdad es que esta herramienta está genial. Me encantó. Y bueno. Ya vemos a ver cómo nos va en la etapa de aterrizaje. Regresamos amigos. ¿Qué tal amigos? Pues bueno. Ya estamos aquí en la etapa de aproximación final. Como pueden ver la ruta. Vamos a llegar a la derecha. Pues simplemente a la derecha. Y encontraremos la pista de aterrizaje. La número 29 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Y por acá les quiero mostrar algunas pantallas sobre SimToolkit Pro. Por aquí estamos nosotros. Este es Monterrey, Nuevo León. Y por ahora, pues bueno. Comentarles acerca de esta increíble herramienta. En los aeropuertos principales. Podemos hacer un zoom al aeropuerto. Y vean qué pasa. Nos muestra todas las pistas en las que existen en el aeropuerto. Y los runways. Y los caminos para poder llegar a las puertas de llegada y salida en las salas de espera. Y como pueden ver, esta herramienta está increíble. ¿Por qué? Porque bueno, finalmente esta información ya te la da. Lo que en Navigraph Charts nos da también un formato básico de cómo está contemplado las puertas y los caminos para poder llegar a las puertas de las salas de espera. Pero en este caso, SimToolkit Pro, pues bueno, ya nos da. Vamos a tomar el camino D. Vamos a llegar hasta D. Hasta B. Y posteriormente tomar estas puertas de llegada. Aquí tú le puedes decir Taxi Here. Y te dice, guess what a little prime. Ok. Vamos a poner, te dice que eso está tomando un poco más largo el camino hacia estas puertas de llegada. Pero bueno, finalmente la verdad es que está genial esta parte. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va con esta herramienta. Pero la verdad es que yo lo considero que está genial, amigos. Así es. Pues bueno, vámonos al avión. Bien, por acá tenemos 13.000 pies de altura, 290 nudos. Por acá ya estamos muy cerca de la aproximación. Vamos a empezar a disminuir la tasa de descenso. Que sea a 1.5. Y empezamos a ver cómo empezamos a bajar hasta 12.900. Y seguimos descendiendo hasta los 3.000 pies para que el ILS nos pueda tomar. Así es, amigos. Pues la verdad es que, ¿qué les parece esta herramienta? La verdad está genial. Vamos a cambiar un poco la vista y vamos a poner en el plan de vuelo. Por acá lo tenemos. Vamos a buscarlo. Y como pueden ver, eso es lo mismo que estamos haciendo. Estamos viniendo por acá en el avión, en el vuelo real. Por acá estamos. Vamos a acercar un poco más la vista. Vamos por acá teniendo. Aquí estamos mejor. Ya no se nos pasó un poco más. Vamos a regresarnos. Como pueden ver, tenemos que ir hacia la derecha. Después realmente a la derecha para poder hacer la aproximación. Igual en SimBrief, en SimToolkit Pro podemos hacer lo mismo. Pero vean que la ruta está de acuerdo a lo que planificamos. Entonces la verdad es que está súper genial. Por acá vamos teniendo ya la última aproximación, como pueden ver. Y pues bueno, la verdad es que esto está genial. La verdad es que no hay muchas herramientas que hagan esto. Y sobre todo que sea gratis. Lo vuelvo a repetir. La verdad es que esto vale muchísimo. Porque toda la información que te la da, ya te la da al momento. Te la da actualizada. Y si vale la pena hacer este arreglo o esta instalación de este programa. La verdad está genial. Vamos a iniciar con el procedimiento de aterrizaje. Y bueno, vamos a hacer otro pequeño corte en lo que damos la vuelta. Regresamos. ¿Qué tal amigos? Bueno, ya estamos aquí cerca de la aproximación final. Estamos ya en el ILS. Activado y listo. Todo está listo para poder hacer el aterrizaje. Estamos a una altitud de 3.010. Y estamos a 145 nudos. Y solo estamos esperando a que el ILS se nos tome y nos haga la aproximación automática hasta la pista número 29. En el cual como pueden ver, ya estamos aquí todo listo y preparado. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado estos dos videos acerca de SimToolkit Pro. Por ahora, pues bueno, tiene muchas cosas esta herramienta. Pero lo básico es que ya probamos que crear un plan de vuelo es muy sencillo. Y sobre todo que sí está respetando la longitud y latitud en cuanto a las aproximaciones finales. Espero que con esto ya no tengamos ningún problema en alguna otra ruta o otro vuelo. Porque finalmente sí hay algunos aviones en que sí no cuentan con los seats y starts. Como por ejemplo el Airbus A380 o el Airbus A350 o el Dreamliner 787-900. Que bueno, finalmente hay veces que sí te ponen los seats, hay veces que no. Pero bueno, finalmente con esta herramienta no tendremos ningún problema. Como pueden ver, ya tenemos enfrente la pista de aterrizaje. Ya no tenemos dos luces rojas y dos blancas, dos blancas, dos rojas. Y como pueden ver, ya nos está direccionando hacia la pista. Así es amigos, pues espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna pregunta, no olviden de mandar sus pantallas al correo electrónico de XPilotGamerMX. Gmail. Y con eso, pues bueno, nos podemos tratar de ayudar o de orientar cuál es su problema, su pregunta. Y así es amigos, pues bueno, básicamente eso es todo. Les agradezco mucho y los dejo con el aterrizaje. Y nos vemos en un próximo video. 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 ¡Suscríbete!